10 de la noche y todavía no ha llamado, me siento destrozado en mi cama acostado Reflexionando todo lo que ha pasado y me arrepiento todo el daño que te he causado En tu alma perdóname mi amor, no fue mi intención lastimar tu corazón Ven acércate y dame un beso por favor, quiero que le de un chance más a nuestro amor Baby boom, perdóname no fue mi intención, quiero que tu perdones a mi pobre corazón Si tu, la que me llena de pasión le pido a Dios, que renata nuestro amor Baby boom, perdóname no fue mi intención, quiero que tu perdones a mi pobre corazón Si tu, la que me llena de pasión le pido a Dios, que renata nuestro amor Trato de llamarte a tu ser y no contestas, tu hermano es tu padre y tu madre me detestan No tengo manera de llegar a preguntar que como estas, si todo en tu vida sigue igual Será que tu, ya no extrañas mis llamadas, será que tu, yo me espero en tu ventana Sentarte esperando que llegue madrugada, el testigo de la escena era tu almohada Tu sabes, como el de mente te besaba, te acariciaba, a mi cuerpo te entregabas Mírame a la cara, no me de la espalda, recuerda mi amor que por tanto a ti te ama Te llevo marcada en mi pecho y muy adentro, baby te quiero, por eso soy sincero Contigo casarme y tener un par de hijos, aquí yo te lo digo, imperio es testigo Baby boom, perdóname no fue mi intención, quiero que tu perdones a mi pobre corazón Si tu, ya que me llena de pasión, le pido adiós, que remata nuestro amor Baby boom, perdóname no fue mi intención, quiero que tu perdones a mi pobre corazón Si tu, ya que me llena de pasión, le pido adiós, que remata nuestro amor Oye, estamos de regreso y nuevamente demostrándome lo que hacemos 12, 12, 13 Abrí los ojos esta triste mañana, me di cuenta que estoy solo y que mi corazón te extraña Yo no sé lo que te pasa, te marchaste abandonando lo que siento y sin tomarle importancia Yo solo sé que me encuentro perdido, aferrado a tu recuerdo y al borde del vacío Hoy es poco lo que mi cuerpo respira, porque tu te alejaste, me pregunto cada día Solo quisiera olvidar esta tristeza, que me apaga la mirada recordando a mi princesa Yo acepto que fallé, en todo lo evidente, pero también sé Que tu estabas consciente, que con todos mis defectos te adoraba Y por encima de tu celo, yo te amo para siempre Yo solo quiero que sepas que acepto haberme equivocado y que te necesito Baby boom, perdóname no fue mi intención, quiero que tu perdones a mi pobre corazón Si tu, la que me llena de pasión, le pido a Dios, que renazca nuestro amor Baby boom, perdóname no fue mi intención, quiero que tu perdones a mi pobre corazón Si tu, la que me llena de pasión, le pido a Dios, que renazca nuestro amor Baby boom, perdóname no fue mi intención, quiero que tu perdones a mi pobre corazón Si tu, la que me llena de pasión, le pido a Dios, que renazca nuestro amor Baby boom, perdóname no fue mi intención, quiero que tu perdones a mi pobre corazón Si tu, la que me llena de pasión, le pido a Dios, que renazca nuestro amor Mi amor, discúlpame, sé que me equivoqué Y como te he dicho, nadie sabe lo que tiene Y hasta que lo pierde, bota Robando, robando, orillo imperial Imperial, imperial Robando, robando, oillo imperial